Música Sudadera de gorro tumbado en los self for one Piensa en un plan, un rebote es como mi urbana Cuidado en el terreno, en el ibox una pack La calle es diseñada con el punto de fat cap Una bolsa de crack, con el tiempo eso se invierte Una 45 pa' cuidarme de la muerte En el departamento alguien pida que le abra Cabrón con el dinero, aquí los puercos se apalaban Ramando güey, analizando la magia de un par de pesos Si quieren saber, así yo obtengo mis ingresos Gente mira mal, que más la estoy acostumbrado Me ponen en la cruz y lo resuelve mi abogado Envidiosos, quieren ver muerto mi negocio Cuidado socio, otra carabina de ambrosio Esta es mi vida, así me satisface, así me nace Todo lo obtengo con un pase Háblame y dime cómo hacer dinero Cuéntame, cómo te apunto un pistolero Ódiame por tener un alma de hierro Dime por qué te haces pasar por mi rival La gente nota, cómo el negocio brota El puto comandante que ya viene por su cuota Amantes de lo ajeno, lo cambian por veneno Se prenden y no hay freno, son manejando el terreno Fuera de micha en micha, pero voy creciendo el paso Me monto en un BMW y comencé con un pedazo Primero es lo primero, en busca de dinero Ayer no me querían, hoy me adoro el mundo hetero Me divierto con mujeres lindas, con gente importante Antes era Manuel y hoy el narcotraficante Sé que muchos me odian por mi orgullo de ambición Pero me odiarán más con esa nueva transacción Háblame y dime cómo hacer dinero Cuéntame, cómo te apunto un pistolero Ódiame por tener un alma de hierro Dime por qué te haces pasar por mi rival Háblame y dime cómo hacer dinero Cuéntame, cómo te apunto un pistolero Ódiame por tener un alma de hierro Dime por qué te haces pasar por mi rival Háblame, cuéntame, ódiame Dime por qué te haces pasar por mi rival Háblame, cuéntame, ódiame Dime por qué te haces pasar por mi rival Háblame y dime cómo hacer dinero Cuéntame, cómo te apunto un pistolero Ódiame por tener un alma de hierro Dime por qué te haces pasar por mi rival Háblame y dime cómo hacer dinero Cuéntame, cómo te apunto un pistolero Ódiame por tener un alma de hierro Dime por qué te haces pasar por mi rival ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Jsp 여러분, gracias! Cuéntame, adiós! Gracias por ver el video.